Relatos del Lado Oscuro Presenta El cuarto de los trastos Adaptación del relato original de Saki Los niños iban a ser llevados como premio especial a la playa Nicolás no iba a ir, estaba castigado Aquella misma mañana se había negado a comer su saludable cereal con leche Con el aparente frívolo pretexto de que había en él una rana Personas de más edad, a sabias y mejores que él, le habían explicado De ningún modo puede haber una rana en tu cereal con leche No debes decir tonterías Pero aquí está, es mediana, de color verde brillante y tiene algunas manchas pardas Lo dramático del incidente estuvo en que realmente había una rana en el tazón de cereal con leche de Nicolás La había puesto allí él mismo Así que se consideraba con títulos más que suficientes para saber algo al respecto Se le dio una importancia enorme al pecado de atrapar una rana en el jardín Y colocarla en el tazón de saludable cereal con leche Pero para Nicolás, lo que se derivaba de este asunto era que la gente mayor Más sabia y mejor que él Se había equivocado en un tema en el cual habían mostrado la mayor seguridad de convicciones Dijeron que era imposible que hubiera una rana en mi cereal con leche Y sí, había una rana en mi cereal con leche El niño repitió esto una y otra vez con la obstinación del estratega Que no piensa permitir que le desalojen del terreno favorable que ha elegido De modo pues, que su primo, su prima y su hermano menor Personaje absolutamente desprovisto de interés Iban a ir a la playa aquella tarde y él iba a quedarse La tía de sus primos que insistía con injustificable esfuerzo imaginativo En declararse también tía suya Había inventado apresuradamente el paseo a la playa Como objeto de impresionar a Nicolás Con las delicias que acababa de perderse Por culpa de su incalificable conducta en la mesa Aquella señora tenía la costumbre de cada vez que alguno de sus hijos era castigado Improvisar alguna cosa de naturaleza festiva De la que el delincuente quedaba rigurosamente descartado Si todos los niños pecaban colectivamente Recibía súbitamente la información de que había un circo en la población vecina Un circo de méritos inigualables e innumerables elefantes Y un circo al que de no haber sido por su depravación Se les hubiera llevado en aquel mismísimo día Se esperaban algunas decorosas lágrimas de Nicolás Cuando llegara el momento en que la expedición se pusiera en marcha Lo cierto, sin embargo, es que todo el llanto provino de la prima de Nicolás Que se hizo un doloroso rasguño mientras trepaba el coche de caballos ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo gritaba mi prima! Dentro de un rato ni se acordará del daño Pasarán una tarde maravillosa corriendo por la playa tan estupenda ¿Cómo se divertirán? Bobby no se divertirá mucho y tampoco correrá mucho Le duelen los pies, los zapatos le aprietan ¿Y por qué no me ha dicho que le duelen? Te lo ha dicho dos veces, pero tú no escuchas Muchas veces no escuchas cuando decimos cosas importantes Mira, mira, mira No puedes ir al jardín de los groselleros ¿Por qué no? Porque estás castigado Nicolás negó el carácter intachable del argumento Se sentía perfectamente capaz de estar castigado y en un jardín de groselleros al mismo tiempo Su cara adquirió una expresión considerablemente obstinada Le quedó claro a su tía que Nicolás estaba decidido a ir al jardín de los groselleros Simplemente porque ella le había dicho que no fuera Ahora bien, podía entrarse al jardín de los groselleros por dos puertas distintas Y una vez adentro, un personaje tan pequeño como Nicolás Podría desaparecer muy eficazmente entre las hojas de alcachofa, los frambuesos y los árboles frutales La tía tenía muchas otras cosas que hacer esa tarde Pero se pasó una o dos horas dedicada a labores triviales en el jardín Manteniendo su vigilante mirada sobre las puertas que conducían al paraíso prohibido Era mujer de pocas ideas y con inmensa capacidad de concentración Nicolás hizo una o dos salidas a la parte delantera del jardín Avanzando furtivamente hacia una u otra de las puertas Pero sin poder escapar de la vigilante mirada de la tía De hecho, no tenía la menor intención de entrar al jardín Pero era extremadamente conveniente para sus propósitos Que su tía se imaginara que sí tenía esa intención Tras haber confirmado y fortalecido suficientemente las sospechas de su tía Nicolás se deslizó dentro de la casa y puso en acción su plan Si subía a una silla, podía alcanzar en la biblioteca Un estante donde había una gran llave de aspecto importante Aquella llave era tan importante como parecía ser Ya que era el instrumento que mantenía los misterios del cuarto de trastos Protegidos frente a las incursiones de personas no autorizadas Permitiendo solamente el paso a las tías y demás personajes privilegiados Nicolás abrió con dificultad el cuarto de los trastos Y entró en tierras desconocidas Tierras que contenían delicias comparadas con las cuales Las del jardín de los groselleros eran estériles Muy a menudo, Nicolás había imaginado cómo debía ser el cuarto de los trastos Aquella región tan cuidadosamente oculta de las miradas infantiles Y respecto a la cual, las preguntas jamás recibían respuestas El cuarto de los trastos no defraudó sus esperanzas Era grande y estaba escasamente iluminado por una sola ventana Situada a gran altura, quedaba sobre el jardín prohibido Además, era un almacén de tesoros inconcebibles La que decía tan injustificablemente ser su tía Era una de esas personas que piensan que las cosas se estropean con el uso Y que las condenan al polvo y la humedad como medio para preservarlas Aquí había cosas maravillosas que eran un deleite para los ojos Había un tapiz enmarcado que debía haber servido de pantalla de chimenea Para Nicolás, aquello era una historia viva y palpitante Se sentó en unos rollos de cortinajes indios Y contempló todos los detalles del dibujo del tapiz Un cazador de alguna época remota acababa de atravesar a un venado con una flecha Le hubiera sido difícil no dar con el blanco Ya que el venado estaba a tan solo uno o dos pasos de él Y los dos perros que brincaban para unirse a la caza Evidentemente habían sido entrenados para mantenerse cerca de su amo Hasta que éste hubiera disparado la flecha Esa parte del dibujo era simple Pero, ¿veía el cazador como veía Nicolás Que cuatro lobos galopaban por el bosque en dirección al cazador? Quizá había más lobos ocultos detrás de los árboles Pero de cualquier modo, ¿podrían el hombre y sus dos perros Enfrentarse con éxito a los cuatro lobos si éstos atacaban? Al cazador solo le quedaban dos flechas Y podía fallar con una, o con las dos Ya que todo lo que uno sabía de su destreza como arquero Era que podía darle a un venado de gran tamaño A una distancia ridículamente corta Nicolás permaneció sentado durante varios minutos Se inclinaba a creer que había más de cuatro lobos Y que el hombre y sus perros Estaban en un aprieto muy, pero muy serio Pero había otros objetos interesantes que reclamaban su inmediata atención Unos extraños candelabros retorcidos en forma de serpientes Una de tera que representaba un pato de porcelana De cuyo pico debía salir el té O una caja de madera de sándalo labrada Nicolás ojeó un gran libro cuadrado con cubiertas negras Estaba repleto de pinturas de pájaros multicolores ¿Y qué pájaros? En el jardín Nicolás había visto solo hurracas y palomas Pero en el libro había garzas, buitres, milanos, tucanes, pavos reales Toda una galería de retratos de aves inimaginables ¡Nicolás! 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 ¡Sal de ahí inmediatamente! ¡Es inútil que te escondas! ¡Te estoy viendo todo el tiempo! ¡Ya sé que entraste escondidas al jardín de los groselleros! Era probablemente la primera vez en 20 años que alguien sonreía en el cuarto de los trastos ¡Nicolás! ¡Alguien! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Pronto, por favor! Nicolás cerró el libro Lo devolvió a su rincón y le tiró encima un poco de polvo que obtuvo de una pila de periódicos Salió de la habitación, cerró la puerta con llave y volvió a colocar la llave exactamente en el mismo lugar donde la había encontrado Luego, salió al jardín caminando despacio ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Ven pronto, por favor! ¿Quién me llama? Yo, es que no me oías Te estaba buscando en el jardín de los groselleros y me he caído en la cisterna de agua de lluvia Por suerte no tiene agua, pero las paredes están resbaladizas y no puedo salir Ve a buscar la escalera que está apoyada en el tronco del cerezo Se me dijo que no entrara en el jardín de los groselleros Yo te dije que no entraras y ahora yo te digo que sí entres Tu voz no me suena como la de mi tía Puede ser el perverso tratando de tentarme para que sea desobediente Mi tía me dice a menudo que el perverso me tienta Yo siempre cedo ante la tentación Pero esta vez no voy a ceder No digas estupideces, ¡ve a buscar la escalera! Para mí que sí eres el perverso Oye, ¿y habrá mermelada de fresa para el té? ¡Claro que sí! Ahora estoy seguro de que eres el perverso y no mi tía Ayer cuando pedimos a la tía que nos diera mermelada de fresa Nos dijo que no quedaba Yo sé que hay cuatro tarros de mermelada de fresa en el armario de la cocina Porque lo miré Y tú, claro, también sabes que están allí Pero ella no lo sabe Porque nos dijo que no quedaba ¡Oh, diablo! ¡Te has delatado a ti mismo! A Nicolás le producía una sensación voluptuosamente triunfal poder hablarle a su tía Como si hablara con el perverso Pero sabía con infantil discernimiento que no había que exagerar en tales voluptuosidades Se alejó corriendo ruidosamente Y fue una de las criadas de la cocina que iba en busca de Perejil La que finalmente rescató a la tía de la cisterna El té de aquella tarde fue tomado en medio de un silencio espantoso Cuando los niños llegaron a la playa La marea estaba en su punto máximo Y no hubo sitio donde jugar En esta circunstancia no había podido pensar la tía Debido a la prontitud con la que había organizado su expedición punitiva La estrechez de los zapatos de Bobby había tenido un efecto desastroso en su carácter toda la tarde Y en términos generales los niños no podían declarar sin mentir que se habían divertido La tía mantuvo el gélido mutismo de quien ha sufrido un indigno e inmerecido encarcelamiento En una cisterna durante 35 minutos En cuanto a Nicolás También estaba silencioso Ensimismado Era perfectamente posible, se decía Que el cazador pudiera escapar con sus perros Mientras los lobos se comían al venado muerto El cuarto de los trastos Saki Si algo caracteriza los relatos de Héctor Hugh Munro Mejor conocido como Saki Es el humor negro con que los escribió Saki, escritor de origen escocés pero nacido en Birmania Aborda asuntos triviales y cotidianos Con un tono cruel que ponen en evidencia las verdaderas intenciones de las personas Así como las máscaras que usan para ocultarlas Este tono irónico es muy parecido al que utilizó Oscar Wilde Vagin Clann redactó por la misma época a comienzos del siglo pasado Cuentos en que lo cotidiano y la cruel ironía se entrelazan Pero la diferencia es que Saki critica con humor La vida social británica durante el reinado de Eduardo VII Sin meterse en problemas históricos Vagin Clann resulta también más literario Mientras que Saki tiene un estilo más periodístico La Inglaterra post-victoriana de Saki estaba en decadencia La alta burguesía se ocupaba frivolamente de la vida rural De pasear a sus perros, ir de cacería o tomar el té Mientras que en Estados Unidos comenzaba a levantarse un imperio En cada cuento de Saki podemos encontrar frases divertidas y sarcásticas Que describían la mentalidad de su época Tales como la siguiente Ahora, la moda es tener una disposición de ánimo católica Con una conciencia agnóstica Así disfruta uno del pintoresquismo medieval de lo primero Con las comodidades modernas de lo segundo Saki tiene un fino sentido del humor Que proyecta en la serie de historias dedicadas al personaje Reginald Que son pequeñas divagaciones o comentarios de un joven acomodado Con un carácter indolente, sentencioso y lleno de ingenio En estas historias Saki también proyecta algunas de sus simpatías y antipatías Como su misoginia Otra de las más conocidas recopilaciones de cuentos Es la de las crónicas de Clovis Cuyo protagonista comparte los rasgos de cinismo y socarronería con Reginald Aunque quizá las historias de esta serie sean un tanto más oscuras y más críticas con la condición humana Saki desconfiaba de la voluntad humana de hacer el bien Incluso de la posibilidad de entendimiento Sus personajes son siempre figuras extremas O son unos enfermizos que parecen estar por encima de las convenciones sociales como Clovis Cuyas travesuras suelen pasar por arriba de la autoestima y reputación de sus víctimas O son unos apocados e indecisos que no saben ni siquiera qué papel desempeñar También en su recopilación de cuentos animales y superanimales Saki representa las flaquezas humanas Pero a través de ciertas comparaciones con los animales Leer a Saki es un deleite sorpresivo Ya que uno puede divertirse en el transcurso del relato Y de pronto sentirse muy incómodo al verse aludido por su crítica a la naturaleza humana De cualquier manera Saki es uno de los mejores exponentes de la literatura de humor negro De todos los tiempos Relatos del lado oscuro Guión y producción Tania Zabugal Voces José Ramón Canta la Piedra Michel Marín Rosa Águila Carlos Zárate Yolanda Lemus Eduardo Zabugal Laura Gaeta Y Alejandro Estrada Y Alejandro Estrada